Hola, hola, yo soy Esmeralda Fernanda y bienvenidos a mi canal que también se llama Esmeralda Fernanda y yo les quería decir de que tengo una nueva suscriptora, y sí, que la conozco, la conozco, sí, la conozco y pues se llama Yanel, se llama Yanel, pues ella es mi amiga, la quiero mucho, eso y pues es muy buena amiga, es una mejor amiga y pues la quiero mucho, te quiero Yanel y gracias por suscribirte a mi canal, te quiero, te adoro, te mando besitos, bye